Música Buenas tardes amigos y amigas, señores y señoras Hoy traigo este video corto porque voy a ir a visitar los callejones o los famosos alis Ahí encontrarás ropa, encontrarás zapato, encontrarás joyas, encontrarás cosas para tu celular Lo que tú quieras a buen precio Nomás te quiero decir que si andas por aquí, los visites y compres algo que quieras Ropa o lo que sea, joyas, zapatos, te puedes llevar algo de ahí Si andas por aquí en California y en Los Ángeles Y ahí mucha gente va, todo el tiempo está ocupado en los callejones Alrededor de las calles hay para comprar telas, hay para comprar lo que tú quieras Así que vámonos y miremos a ver si puedo darte un viaje de lo que son los callejones Hasta luego y allá nos vemos Bye bye Y seguimos Y seguimos ¡Gracias! 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 ¿Like that? Aquí hay muchas cosas de comprar y es hasta allá Y también se extiende hasta bien largo Aquí hay ropa de toda clase Y entonces se ganamos calix por los callifones Ahorita voy a grabar más para adelante porque se dan cuenta, ¿ok? De lo que son los calix, ¿ok? Ok, hasta luego y ahora está seguimos grabando Aquí seguimos, señores de los callejones, ¿ok? Aquí seguimos con calles y calles de callejones Aquí estás, estoy encontrando todo esto aquí Ah, gracias a Dios, 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 a Dios Seguimos grabando Seguimos grabando Seguimos grabando Así que vamos grabando Lo único que todos estos callejones son de puras tiendas Bueno, como vieron Están viendo Estamos buscando El diario Lo único que equipan No hay mucho de marca, ¿verdad? Son puras cosas sin marca No son así de marca Pero Bueno, como vieron, esos son los famosos callejones, ahí es donde anduve ahorita, gracias a Dios en las protestas y todo lo que ocurrió aquí en Los Ángeles, nadie destruyó nada ahí cerca, pues todo está bien, gracias a Dios los negocios están bien y siguen adelante, ya todos ya abrieron, así que esos fueron los famosos callejones o los alis, entonces pues cuando anden aquí en Los Ángeles, vayan a visitarlo y van a encontrar mucha ropa y muchas cosas para comprar, así que los invito para que vayan y puedan disfrutar un poco de las compras que hay ahí, así que me despido de ustedes y en otra de esas que vaya a otro lugar, grabaré otro video de lugares que visito para que ustedes lo disfruten donde quiera que estén, puedan disfrutar lo que hay aquí en California, así que les invito, les digo que si andan por aquí visiten Los Callejones, hasta luego y se despide de ustedes su querido amigo, ok, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén, ok, hasta luego, bye bye.